¡Suscríbete al canal! Luis Álvarez, el triatleta o el ser humano que ha hecho por lo menos una vez todos los Ironmans que existen en el mundo. Ha hecho dos Ironmans en dos días seguidos en dos continentes. El 2-2-2 y estoy aquí gracias a nuestro amigo Dave que se le ocurrió hacer esta tarugada en 1978. Y es este año, perdón, iba a decir que este año cumple 30 años. Este año, ¿cuántos años cumple el Ironman? 37, 38 años. 38 años. Es difícil conocer a alguien actualmente que haya inventado un deporte. Entonces, ahora estamos con una leyenda y con alguien que inventó un deporte. Eso yo creo que a cada vez lo vamos a vivir. Sí, es interesantísimo. Nos va a contar su historia igual que Luis. Todas sus andanzas en el Ironman. ¿Nerviosita Sol? Siempre. Y este lunes, 25 de enero, Badia Bonilla y Mauricio López intentan la cumbre del K2. Mucha suerte. Y nos vemos en la Samsung Negron y ya nos vamos. Adiós. Gracias, Dave. Gracias, Luis. Gracias. Yuri Contreras ahí, cuando se está con su esposa ahorita. Sí, se está ahí. ¿Tú tienes la primera mujer del continente? Sí, sí, va a estar muy interesante. Ya no sé a qué altura van, Yuri. Ojalá les vaya a ir con dos. Yo estoy ciscado después de lo que pasa. No, para más es la montaña más peligrosa del mundo. No, es el Anapurna. Más que el... Perfecto. Es el Anapurna número uno y número dos K2. Número tres, no me acuerdo. La octava es el mismo. Ya no sé. Por suerte, no me lo dije. Hola, ¿cómo estás? ¿Te hablas en español? ¿Es un gringo? Creador del Iron Man. Él es el creador. El inventor del Iron Man. Así es. El superhombre. El superhombre. El triatlón. ¿Ahí? Sí. No, no, ¿para qué? Yo no necesito su... She's next. No, eso es no, ¿para qué? Los morales. No, 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 cinco. ¿Puedo arreglarlo? ¿Puedo arreglarlo? ¿Puedo pagar? Bueno, vámonos por fuera. Vamos, vamos para afuera. No los corro, pero... Gracias, Che. Que estés bien. Lo de la mano sí me di cuenta. Por eso no me tocaba hablar ahí. Así es. Vivo Deporte desde la cabina de operación. Así de feliz. Alex, Edith, Jesus, Kike. Gracias. Bye. Muchas gracias. Salve. Suerte. Así se ve la cabina. Gracias. Y ese del Tampico Madero. No. Listo. Let's go. Let's go. Let's go. The universal language. Yeah. 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 Let's go.